Por la blanda arena que lama el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de buenas mudas llegó hasta la espuma. Te vas a Alfoncena con tu soledad, ¿qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal, te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfoncena vestida de mar. Cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral. Y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado. Y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Y te vas a Alfoncena con tu soledad, ¿qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal, te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfoncena vestida de mar. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfoncena vestida de mar.